La cooperativa es una empresa. Yo últimamente pensaba, por lo menos Camus si tiene una ética comercial, te gustará o no, pero la tiene. La cooperativa nunca mostró nada. Accedimos a la audiencia del 2011, donde con mucho dolor vimos que hasta se pagaban premios por producción. Ahora accedimos a la del 2018, donde con mucho más dolor vimos que hasta se les paga un año completo a la persona que se va a jubilar. Vos me vas a decir, sí, son derechos adquiridos, son acuerdos gremiales. Si es tu empresa, apagalo y me saco el sombrero, qué terrible empresario. Pero ¿sabes qué pasa? Que todo eso se paga con el sacrificio de un pueblo.